Bienvenidos a la nueva sesión de Ética y de Ontología. Para esta sesión, que vamos a tratar sobre factores que afectan la fidelidad de la comunicación, debemos recordar algo. ¿Qué debemos recordar? A ver, ¿quién me dice qué debemos recordar? Ah, ya sé. Debemos recordar que en la comunicación intervienen 11 elementos. Estos son la fuente, el emisor, el código, el canal, el mensaje, la señal, el contexto, la situación, el ruido, la redundancia y el destinatario. No olvidemos que son 11 elementos que van a intervenir en una comunicación para que sea o para que tenga fidelidad. Ahora, repasemos entonces ahora. Si nosotros hablamos de fidelidad en la comunicación, tenemos que recordar la palabra comunicación. La comunicación es una actividad fundamental para los seres humanos, pues es una conexión a las relaciones entre individuos y en éste debe de existir la fidelidad. Al decir fidelidad de la comunicación, nos referimos al grado en que el comunicador ha conseguido emitir su mensaje al receptor. La comunicación es eficaz sólo cuando el receptor capta de la manera que sea deseada el mensaje del emisor. La fidelidad de la comunicación tiene relación con el término de ruido que fue propuesta por Shannon y Weber en su teoría de la información. El ruido se da por numerosas causas, por ejemplo, a los componentes electrónicos, al ruido término de las resistencias, a las interferencias de las señales externas, entre otros. El ruido afecta de gran manera a la fidelidad de la comunicación cuando éste introduce luxaciones en el mensaje que se ha enviado al receptor. Es indiscutible que conforme se va eliminando el ruido, la fidelidad aumenta y como consecuencia la efectividad de la comunicación se cumple. Entonces, el ruido puede ser una consecuencia de cuán buena o mala sea la fidelidad del mensaje en el modelo de Shannon y Weber. La efectividad de la comunicación dependerá de la medida en que se pueda aislar o evitar lo que conocemos como ruido. Los jóvenes, entonces, para una fidelidad, ya sea en la fuente y en el codificador, tiene que haber unas actitudes adecuadas. Entonces, el emisor tiene que tener la actitud adecuada, igual el receptor tiene que estar dispuesto y tenemos que mejorar la calidad de nuestro mensaje. A ver, nosotros, al momento que decimos, o al mencionar que el tecnólogo médico va a emplear palabras y términos médicos, pero el paciente, por diversos factores, no puede entender el mensaje. Acá hay un factor que hace ruido, que no hay fidelidad en la comunicación. ¿Cuál viene a ser? El factor semántico. El factor semántico es que hay un error en cómo nos comunicamos en la forma. No estoy utilizando las palabras adecuadas, los términos adecuados. Para mí puede ser entendible, pero para mi paciente nunca lo escuchó. Entonces, nunca lo va a entender. Eso viene a ser mi factor semántico. También otro ejemplo. Hay factores que causan interferencias, que parten de las características individuales, de su percepción, de sus emociones, de sus valores. Entonces, si es que es individual, es de mí mismo. Es el factor personal que estoy dejando que influya hacia el exterior. Cuando yo emite el mensaje, no va a ser, no va a tener la fidelidad que se espera. Porque estoy dejando que me afecte mi parte interna. Ya jóvenes. Entonces, tengo que dar un mensaje con fidelidad. Vimos unos ejemplos prácticos. Pero vamos a ver que durante el proceso de comunicación pueden presentarse ciertos obstáculos, que hemos mencionado ruidos. Que esto va a dificultar nuestra comunicación. Y por lo tanto, que es necesario detectar para poder evitarlos y lograr una comunicación más eficiente. Al mencionar ruidos, no solamente quiero decir el sonido que hace algo. Sino también, uno de los ejemplos de hace un momento, es la semántica. No es un ruido. Porque no nos entendemos entre emisor y receptor. Uno de los ruidos para la fidelidad, o sea, que van a afectar a la fidelidad, viene a ser la semántica. El tecnólogo médico puede emplear palabras en términos médicos. Y esto, lamentablemente, el paciente o el usuario no lo va a entender por diversos factores. Uno de ellos que no está familiarizado con esa terminología. Entonces, nosotros tenemos que buscar palabras que el usuario pueda entender. Y de esa manera, disminuir el ruido en la semántica. También tenemos los factores físicos. El medio ambiente que impide una buena comunicación. Los ruidos, la iluminación, la distancia. Fallo o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un determinado mensaje. El teléfono, el micrófono, la grabadora, la tele, etc. Esos son factores físicos que van a afectar a una buena comunicación. Si estoy en un ambiente oscuro, a media luz, voy a poder ver sus gestos de la otra persona. No voy a poder. Entonces, van a afectar mi comunicación. Va a haber gran porcentaje que no voy a entender. Si me está hablando con sinceridad, si me está hablando alegre, triste, no sé. Entonces, son factores físicos que van a influenciar en la fidelidad de la comunicación. Los factores fisiológicos. Posibles deficiencias, por ejemplo, la sordera. Que se encuentran en las personas, ya sea tanto del emisor, una voz débil, una pronunciación defectuosa, un receptor, como mencionaba, la sordera. O de repente problemas visuales, perdíme anteojos, no estoy viendo bien. Estos son factores frecuentes que entorpecen o distorsionan la comunicación entre el emisor y el receptor. Factores fisiológicos. Dentro de los factores psicológicos. Una situación psicológica particular del emisor o del receptor de la información ocasiona, a veces, por agrado o rechazo hacia la otra parte, según se dé el caso, o incluso al mensaje que se comunica. La deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales, ¿no? Los psicológicos. Si tengo miedo, puedo estar tartamudeando y no me voy a dejar entender. Si estoy molesto, tanta es mi ira que no pronuncio bien las palabras. Si estoy triste, soy ososo, tampoco no puedo vocabularizar bien. Si estoy alegre, más me río. Entonces tengo que ver que los factores psicológicos también afectan mi comunicación. O de repente hay prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se dice de algo o de alguien. No lea lo que está escrito. No entienda o no crea lo que oye o lee. Una doble redundancia que puede afectar en una comunicación. Los factores administrativos. La estructura y el funcionamiento de una organización pueden dar lugar a que la comunicación sea buena o que la comunicación tenga problemas. Entonces tengo que tener una estructura bien organizada, con niveles, para que una comunicación administrativamente sea lo ideal. Haga fidelidad en la comunicación. La documentación debe ir de un nivel a un nivel superior inmediato. Del nivel superior inmediato y así ascender administrativamente como debe ser. Si yo lo mando, estando en el nivel básico, lo mando hacia el último nivel, ¿qué pasa con los niveles intermedios? No se van a enterar, no van a saber qué estoy comunicando. Entonces la comunicación va a ser errónea, con dificultad. No va a haber fidelidad en la comunicación. También hablamos de los factores personales, que difiere del factor psicológico. No es lo mismo. Los factores personales, hay interferencias que parten de la característica del individuo. De su percepción como percibo. De su emocionabilidad. De sus valores, de su moral. De sus deficiencias sensoriales. Y de sus malos hábitos de escucha o de observación. Estos son el ruido mental que limita nuestra concentración y vuelve muy selectiva nuestra percepción e interpretación de lo que está ocurriendo alrededor. ¿Qué distinto es una comunicación cuando utilizamos las palabras adecuadas? Por ejemplo, siéntate derecho. No estés mal sentado. ¿Cómo solamente el cambiar el sentido puede hacer que la otra persona se sienta bien o se sienta mal? Respira hondo, tranquilízate. No te pongas nervioso. ¿Cómo se dice? ¿Con qué tono? Comienza la tarea, por favor. No te hagas salvado, haz la tarea. ¿Cómo cambia? Por favor, guarda silencio. Ya no haga ruido. Ahora, ¿cómo ustedes perciben mejor el mensaje? Camina despacio, te puedes caer. No corras por los pasillos. Te estoy ordenando. Mira, atiéndeme. He dicho que no te distraigas. Son palabras, como los digo, como envío el mensaje para que puedas ser recepcionado adecuadamente. Nunca hay que abusar de la palabra no, 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 no. Decir al niño que no haga algo no le da la información que necesita para hacerlo bien. Da las órdenes de forma positiva. No, negando, negando, negando. De jóvenes, entonces, desde niños, tenemos que comenzar a que haya una buena comunicación entre padres e hijos, entre hermanos, etcétera, etcétera. No diciendo no, sino enviando señales positivas. Todos estos factores que hemos mencionado en el transcurso de esta sesión afectan el desempeño académico hasta cierto grado. Y la juventud es la que se ve mayormente afectada, ¿no? Se afectan por ello. La clave para no permitir que estos se conviertan en algo que frene el aprendizaje es establecer un horario adecuado de estudio y utilizar los medios de comunicación sabiamente. Cualquier momento es bueno para estudiar, ¿no? Tienen que estar en un ambiente tranquilo, silencioso, ¿no? Cuando hay ruido, hay bulla, ¿pueden estudiar? No se puede estudiar. Es diferente estudiar a las ocho de la noche, nueve de la noche, cuando ya durante el día he tenido múltiples actividades y llego cansado. Ya no voy a poder captar, asimilar. Es distinto, ni bien con el álbum me despierto, comienzo a dar un repaso. ¿No? Es distinto, ni bien con el álbum me despierto.